¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nuevamente? ¿Qué tal? ¿Qué te parece en Orizaba? Así es, muy contento una vez más de estar aquí en Orizaba, Veracruz, con todos mis paisanos, porque tengo familia aquí en Veracruz y me encanta mucho venir aquí por estos lares de Veracruz. ¿Cómo te consideras la borguesa? ¿Qué nos genera gente de Radio Veracruz? Pues creo que toda la gente me conoce, conoce mi trabajo, vamos a demostrar por qué estamos peleando un lugar dentro de los eventos de Lucha Libre AAA y me siento una vez más, como lo dije, contento de estar aquí porque la gente de Veracruz es muy cálida, ¿sabes? Tenemos una cita en punto de las 7 de la noche, ahí vamos a estar para que presencien un espectáculo bueno de Lucha Libre, de la mejor Lucha Libre que es AAA. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy el niño hamburguesa, el Mexican Power número uno. Un saludo para mis amigos de Radio Veracruz, de parte del Mexican Power número uno. ¡Dale fuego, boy! Claro que sí, pues invitar a todo el público de aquí de Orizaba, de Águila de Conquista, hace una escala más aquí en Orizaba y pues esperar que se lleven un gran sabor de boca, ya que ahora estamos en una lucha muy especial, ya que me toca nuevamente enfrentar al Poder del Norte, de parejas llevo a Hijo del Vikingo y a Laredo Kid y pues esperar que el público se vaya con un buen sabor de boca. ¿Qué tenemos preparado para el saludo que nos pueda adelantar? Claro que sí, pues mira, ya son varias luchas las que venimos siguiendo y seguiremos contra el Poder del Norte para buscar esos campeonatos de tercias. ¿Qué te gusta un poquito cerca de esa máscara? Pues mira, regularmente tenía portava, como en la cartelera que aparece aquí en Orizaba, era una máscara blanca. La fui modificando hasta llegar ahorita a esta nueva tela que traigo y pues si te comunicas son unas alas, una aureola de un ángel, entonces es como un significado hacia Los Ángeles. ¿Qué más quieres agregar? No, pues mandarles un saludo aquí a toda la afición de Orizaba, de Angelical, el amo del aire. ¿Qué te gusta para la gente de Radio Veracruz? Claro que sí, mandarles un saludo muy fuerte a la gente de Radio Veracruz, de Angelical, el amo del aire. Hola, buenas tardes, saludo para Radio Veracruz, les saludo a su amigo Alcon78 Jr. Y pues bueno, nada más invitarlos que va a realizarse en Coliseo de la Concordia, los esperamos en punto de las 7 de la noche. Así es, mira, esta máscara es histórica, lleva, bueno, papá es Salcón 78 y desde el año 78 está la máscara como tal. Y ahorita ya estamos integrándonos a la AAA y pues bueno, vámonos a dar todo, ¿no? Vamos a la lucha inicial en contra de los samuanos que tengo aquí a un lado y pues bueno, vamos a dar todo lo que podamos, ¿no? Recuerden que la lucha libre es mejor cuando se vive en vivo. Amigos de Radio Veracruz, aquí ya está la parca negra, destructivo. Aquí estamos, ya con la parca negra, totalmente en vivo y grabado para el ratito, para YouTube. ¿Qué tal te parece Orizaba? Pues mira, me siento bastante bien, bastante arropado por esta bella gente de Orizaba, Veracruz. Ya van más de dos años que la caravana no se presenta. Me siento muy feliz, estoy lleno de emoción. Se da un espectáculo 100% familiar, 100% lleno total, como siempre lo ha hecho Triple A. Los veo y los vamos a dar unas grandes sorpresas, así que no se lo pueden perder. Estoy emocionado. Sí, se ve, la emoción así totalmente. Nosotros tenemos un programa de luchas igual en Radio Veracruz. Salúdame a toda la gente esa de Radio Veracruz que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Amigos de Radio Veracruz, el destructivo aliado de la oscuridad, la verdadera muerte, la parca negra. No se pierdan, por favor, cada minuto y cada instante de lo que está pasando a detalle aquí en sus amigos Radio Veracruz. Perfectísimo. Estamos en Brunoro. Igual gracias por estar aquí en entrevista con la parca negra. Y platícame acerca de lo que es tu máscara. ¿Cómo es que nace lo que es la parca negra? La parca negra nace de una rivalidad, de algo que la parca siempre ha soñado y nunca se le ha cumplido. Y creo que esta ocasión se le cumplió y hasta la fecha le sigo pisando los talones y creo que no voy a descansar hasta que quede totalmente desaparecido de la parca. Entonces, esta máscara, así como la ven, es la otra parte de la parca. La parca que ustedes no conocen es lo que les voy a entregar ahí en la Plaza de la Concordia. ¿Qué vamos a ver en la Plaza de la Concordia para que la gente se anime? A lo mejor dicen, no, pues es que es lo típico de las luchas, pero no, está aquí la parca negra en Orizaba. Así es que, ¿de una vez tú? La gente sabe, la gente que realmente está siguiéndome la pista, sabe de la capacidad destructiva que tengo, las grandes. Ahora sí que todo lo que te puedo decir, masacre, destrucción, todo lo que he hecho, de las mías, la gente se ha dado cuenta. Va a haber muchas sorpresas, mis rivales, como siempre lo han hecho, van a salir corriendo del río. Van a temblar porque está aquí la parca, ¿no? Pero solamente ellos, Plaza de la Concordia va a arder, así que, por favor, no se lo pierdan, va a haber muchas sorpresas. De todos tus recuerdos que has ahora sí seguido en diferentes lugares, ¿qué te ha dejado más emoción en el ring? Creo que cada vivencia es algo especial, creo que todo lo que he vivido para mí es especial, pero pues no, no puedo elegir, creo que todo lo que me ha pasado en el ring ha sido espectacular, me ha llevado buenos recuerdos, me ha llevado sabores de boca agradables y también, bueno, malos recuerdos, como mis, cuando me toca ocasionalmente perder y pues creo que eso no es, para mí no lo hago, no me siento orgulloso, pero creo que eso es lo que me motiva más para seguir echándole ganas y poder derrotar a mis aniversarios. Ya sabemos que tienes una trayectoria, pues, trascendente. ¿Recuerdas tu primera lucha? Claro que sí, fue en Guerra de Titanes, precisamente de ahí nace la parca negra y pues bueno, hasta la fecha sigue, sigue cosechando y seguirá cosechando. Perfectísimo, ¿algo más que deseas agregar para ya terminar esta entrevista? Pues que mañana en Plaza de la Concordia, en punto de las 7 de la noche, nos vemos, gira de conquista triple A, por, ¿qué digo? Por primera vez, su casa, nuevamente, Plaza de la Concordia, aquí en Orizada Veracruz, la verdadera muerte, la parca negra, invita. Gracias, gracias, yo soy Karen Patello, saludos a la gente que está en vivo a través de Radio Veracruz y aquí para nuestro canal de YouTube, igual síganos a través de Radio Veracruz. Nos vemos.